Dios Padre, concédeme por intercesión de la Beata Guadalupe que sepa realizar como ella el trabajo ordinario con amor y contagiar mi fe y alegría a todas las personas que me rodean, para que muchos más te conozcan y te amen. Dígnate otorgar la canonización de Guadalupe y concédeme por su intercesión el favor que te pido. Amén.